Soy de Zacatepec y por acá es muy frecuente escuchar y en ocasiones experimentar encuentros con Nahuales. Mi madre me contó que cuando yo tenía como 5 meses de haber nacido, tuvieron un encuentro con uno de ellos. Como saben, en los pueblos es muy normal que las casas estén retiradas unas de otras, inmersas en la vegetación. La casa de mis padres era una chocita de un solo cuarto de adobe con un techo de palma y una puerta de madera, que se atrancaba con un palo por dentro. Una noche, yo no podía dormir y lloraba mucho. Mis padres preocupados no sabían el motivo, pero muy pronto lo averiguarían, ya que en ese momento los perros comenzaron a ladrar muy feo y unos minutos después empezaron una feroz pelea con un animal que tenía aspecto de perro negro, pero mucho más grande que ellos. Se les hizo muy raro a mis padres porque nunca habían visto uno así. Su tamaño era desproporcionado a cualquier otro perro que habían visto. Tiraba baba por el hocico, sus garras y sus colmillos evidentemente eran demasiado largos para un perro común. Este animal despedía un olor entre putrefacción mezclado con olor a perro mojado, y lo peor que hizo que mis padres se terrorizaran aún más eran sus ojos rojos como brazas. Se distinguían a la distancia en la oscuridad. La pelea duró como cinco minutos hasta que los perros de mi padre lograron ahuyentar a la bestia hacia el monte. Cabe resaltar que aquí la vegetación es muy abundante y en las noches no se ve nada más allá de la luz de los focos que tenemos fuera de la casa. Al día siguiente, mi madre fue a la casa de mi abuela y le contó lo que había sucedido. Ella se quedó pensando por un momento mientras escuchaba lo que le contaba, y muy seria respondió. Ese animal que viste anoche es un nahual, y había ido por tu hija, pero los perros no lo dejaron. Mi abuelo que también estaba escuchando la conversación sacó un arma y se la dio a mi padre para que se defendiera, pues mi abuelo y mi abuela con sus años de experiencia sabían que mis padres y yo corríamos un grave peligro. Mis padres les dieron las gracias y así regresaron a la casa. Esa misma noche, mi padre se quedó despierto vigilando. Más o menos como a las tres de la madrugada, nuevamente los perros comenzaron a ladrar. Mi padre, al escuchar los ladridos, rápidamente tomó el arma y se puso en alerta. Después de unos minutos, comenzaron a pelear nuevamente. Otra vez se sintió un olor fétido. Eso significaba que era la bestia y que había vuelto. Salió al patio para dispararle a la criatura, pero el arma se trabó y no quiso disparar. Lo intentó nuevamente y el cartucho no tronó. La pelea seguía y la bestia, al darse cuenta que mi padre portaba un arma, le lanzó una mirada de odio y de un salto se retiró corriendo, nuevamente perdiéndose en la oscuridad de la noche. Después de eso, se oían como los perros de las demás casas comenzaron a huyar y a ladrar. Al mismo tiempo, mi padre disparó al aire y sorprendentemente, ahora sí se disparó el arma. Mi papá se quedó pensativo por eso, pero no le dio mucha importancia. A la mañana siguiente, fueron a la casa de mi abuela nuevamente y le contaron lo que había sucedido. Ella se preocupó aún más y les dijo que fueran con el sacerdote de la parroquia para que me bautizara y que además curara las balas con agua bendita, ya que el Nahual era un brujo muy poderoso, por eso podía hacer que el arma fallara y así no le disparara. Después de desayunar, mis padres se dirigieron hacia la parroquia y le contaron al sacerdote lo que había sucedido. Él accedió a bautizarme, a curar el arma y las balas y también les dio una oración para que mi padre la rezara en el momento en que iba a disparar y así las balas no se atoraran. Ese día en la tarde, mi padre le marcó una cruz a cada una de las balas y rezaba una y otra vez la misma oración, para que no se le olvidara en el momento en el que la bestia llegara. Así cayó la noche, mi madre, mi padre y yo nos encerramos en la casa y al contrario de lo que esperábamos, no llegó. Los perros estuvieron tranquilos y los animales de la noche cantaban normalmente. Así pasaron los días y pensaron mis padres que el Nahual ya no volvería, pero una noche mientras azotaba una tormenta, sin esperarlo, el mismo olor se sintió en el aire. Eso hizo que mi madre me tomara rápidamente en sus brazos. Justo en ese momento se sintió un fuerte golpe en la puerta. Al mismo tiempo los perros comenzaron a ladrar y a pelear con el Nahual. Mi madre, aterrorizada y al borde del llanto me abrazó con más fuerza. Mi padre comenzó a rezar la oración mientras metía las balas en el arma, preparándose para salir y terminar de una vez por todas con este martirio que nos atormentaba todos los días. Cuando abrió la puerta, el Nahual ya había matado a uno de los perros, otro estaba tirado muy herido. Solo dos perros eran el impedimento para que el Nahual atacara a mi familia. Mi padre, al ver la sangriente escena esparcida por todo el patio y las partes de los perros desgarrados con tal violencia. Ver a sus perros masacrados hizo que sacara fuerzas y valor, apuntó a la bestia, dándole un balazo en la pierna y otro en el estómago. La bestia, al sentir el dolor provocado por los proyectiles, lanzó un aullido de perro mezclado con un quejido de hombre y renqueando, salió corriendo hacia la protección de la oscuridad que le brindaba la maleza. Esa noche, mi padre se quedó despierto, en guardia, por si el animal volvía. Pero eso no sucedió. Estaba trastornado por las imágenes tan violentas que tenía clavadas en la mente. Imágenes de la escena de la noche anterior. Por la mañana, al salir el sol, llorando de dolor y coraje, recogió las partes de los perros muertos y les dio sepultura, dándole las gracias por habernos protegido. Los otros dos estaban muy heridos, pero vivos, así que rápidamente los levantó y los curó. Después de eso, cuando estaban desayunando, mi abuela llegó y al ver los rostros desencajados de mis padres, supo que habían pasado una noche terrible. Mi madre todavía, con el miedo en los ojos, le relató lo sucedido. Ella les dijo que el Nahual ya estaba desesperado, por eso la noche anterior lo había intentado una última vez con todas sus fuerzas, pero falló. Después de desayunar, mis padres y mi abuela se dirigieron al centro del pueblo a comprar unas cosas. Cuando iban llegando, se dieron cuenta que mucha gente se dirigía a un velorio. Mi abuela detuvo a una señora que iba pasando y le preguntó que quién había fallecido. La señora le dijo que a don Melesio le habían asaltado por la noche para quitarle sus pertenencias, pero que en el acto los asaltantes le habían dado dos balazos. Mi abuela y mis padres se quedaron pensativos, al mismo tiempo que la señora seguía su camino. Lo más raro era que el hombre tenía los disparos justo en las partes donde mi padre le había disparado al Nahual la noche anterior. Mi abuela miró a mi madre y me miró a mí y dijo, Dios mío. Después de comprar las cosas que necesitaban, regresaron para la casa. Desde esa noche no volvieron a escuchar ruidos afuera ni nada raro. Los perros ladraban solo de vez en cuando. En el momento en el que relato esta historia, tengo 25 años y he conocido sobre otros casos de Nahuales y brujería. Por eso sé que existen. Y aunque mucha gente no lo cree porque no ha tenido algún encuentro cercano como el que tuvo mi familia, los Nahuales existen y andan por ahí afuera, cubriéndose con el manto de la oscuridad, acechando y buscando presas para alimentarse. Gracias por escuchar mi relato.